Esta, seguro la reconocen, es la Plaza de la Solidaridad. Aquí, hasta las 7 y 18 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, se levantaba el Hotel Regis. Por cierto, levantado en el espacio que alguna vez tuvo la oficina del famoso periódico porfirista El Imparcial. ¿Cómo ha cambiado la ciudad en estos 30 años? ¿Cómo hemos cambiado nosotros los que habitamos esta ciudad inmensa en esas tres décadas? Si hay algo donde podemos ver eso que se llama cambio histórico, quizá es en este antes y este después de los terremotos de 1985. Nosotros reaccionamos, estamos condicionados a ese relámpago de inquietud que entraña la alerta sísmica. Pero nuestros niños, nuestros jóvenes, están mejor preparados. Reaccionarán cuando llegue el momento, esperamos que mejor. Por lo pronto, les hemos heredado una ciudad diferente. Con edificios que sustituyen a otros que ellos no conocieron. Con edificios que, a semejanza de fantasmas, ahí siguen 30 años después porque nadie ha tenido ni el ánimo ni el recurso para derrumbarlos y revivir esos terrenos. Hay otros lugares donde hay jardines, donde hay pequeños monumentos, llamas eternas fundidas en metal para recordar a aquellos que ya no están, pero que estuvieron entre nosotros hasta esa mañana de un septiembre de hace 30 años.